Bueno, buenos días a todas y a todos, queridos compañeros, queridas compañeras, soldados y soldadas del 4 de febrero, de sus familiares, a Rosa, que la veo por allá, hija de nuestro comandante, Hugo Chávez. Saludo de este día que para nosotros nos cambió completamente la vida, ¿no? Bueno, esperamos cada año el 4 de febrero, los que tenemos por ahí el uniforme lo buscamos, lo tenemos arregladito a campo, lo tenemos arregladito y ese día nos recordamos cada detalle. Comienzan a pasar por nuestra memoria como una película, ¿no? El rodaje de todo lo que ocurrió en ese día y los días previos a esa fecha. Y hoy estamos aquí ante este caballero, nuestro caballero comandante Hugo Chávez. Como cada 4 de febrero venimos para acá a rendirle honores al líder de la revolución bolivariana. Y cuando le rendimos honores a este caballero, le rendimos honores a nuestro pueblo, le rendimos honores a la revolución bolivariana. Le rendimos honores a los hombres y mujeres que ese día de manera desprendida, con un desprendimiento absoluto, dejamos todo, todo en la casa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras vidas, algunos pudieron decir nuestras carreras militares, las dejamos, echamos el miedo a la espalda y salimos a acompañar un sueño. 29 años han pasado nada más. Estaríamos hoy día, más o menos, saliendo en libertad nosotros, ¿verdad? 29 años, casi, porque eso era entre 27 a 30 años. Y a nosotros no nos iba a pedir la OEA que nos liberaran. A nosotros no iba a haber pancartas del grupo de Lima. A nosotros no iba a haber un grupo de presidentes irresponsables pidiendo que liberen a los soldados el 4 de febrero. No, a ninguno de nosotros nos iban a proteger, a nuestra familia, cero, no nos iban a invitar a grandes restaurantes de nuestra familia, además no lo necesitábamos, no lo necesitábamos. Y nosotros sí nos alzamos, ¿por qué nos alzamos? Porque somos rebeldes. ¿Y por qué nos alzamos? Porque era necesario, era necesario hacerlo. Evitamos nosotros con la rebelión del 4 de febrero cosas peores en Venezuela. Era inevitable un golpe de estado tradicional de los gorilas del sur formados por Estados Unidos y quien iba a pagar las consecuencias era nuestro pueblo. Ya lo habíamos vivido, lo habíamos vivido, ustedes lo saben, 27 y 28 de febrero del año 89. Dice Perejiza, que era ayudante allí en el Ministerio de la Defensa, que cuando iban por 3.600 muertos el 27 y 28 de febrero del año 89, dejaron de contar, Blanco Acosta, dejaron de contar por la cantidad de muertos. Eso era lo que le esperaba a nuestro pueblo. Eso era lo que esperaba a un pueblo digno, a un pueblo trabajador. Un pueblo que ya sabía que ese era su destino. Si no recordemos cuántos jóvenes perdieron su vida gracias a la represión, a la persecución puesta en práctica por los gobiernos del Pacto de Punto Fijo. ¿Cuántos jóvenes universitarios? Más de 11.000 jóvenes fueron asesinados, perseguidos, torturados, de los cuales hay más de 3.000 que hoy día aún no sabemos dónde están sus cuerpos una vez asesinados. Eso era lo que le esperaba a nuestro pueblo. Pero surgió Chávez. Insurgimos nosotros junto al comandante Hugo Chávez. Pusimos en el candelero lo único que teníamos, nuestra vida. No teníamos más nada. Y veamos, mire, qué bueno vernos las caras hoy. Hoy, nosotros, cada 4 de febrero y cuando nos vemos en la calle, y somos los mismos soldados y las mismas soldadas que acompañamos al comandante ese día. Con el mismo amor, con la misma fuerza. Que los años han pasado, tienen que pasar, tienen que pasar los años y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Que los años han pasado. Hemos sometido, hemos sido sometidos a muchísimas pruebas. A muchísimas pruebas. Las hemos superado. Hoy día, estamos aquí de pie, el pueblo de Venezuela. No tengo ninguna duda, gracias a ustedes, hermanos y hermanas, que salieron el 4 de febrero a acompañar al comandante Chávez en ese sueño. ¿Por qué? Porque ese pueblo, recordemos, ¿de dónde venimos? Así como 3.600 muertos ahí pararon en el conteo. ¿Cómo veían el pueblo a nuestra Fuerza Armada? Como el instrumento de la represión, porque era política de Estado. No es mentira. Es verdad. Por eso, cuando nosotros salimos el 4 de febrero, ¿dónde estaba el pueblo? ¿Cuál fue el pueblo que salió a acompañarnos? Dieron, no, yo no me meto ahí, porque esos son los que hace 3 años nos dispararon. Nos dispararon. De ahí veníamos. Por eso, comandante Vielma, cuando tú hablas del Plan Bolívar 2000, fue el inicio. Fue el inicio de ese romance necesario entre el pueblo y la Fuerza Armada, que hoy nos tiene constituidos en una perfecta unión cívico-militar, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Que el país se dividió en dos, antes y después del 4 de febrero, y cambió para siempre. Sí, pero la Fuerza Armada también cambió para siempre, me decía Félix Osorio. Y es verdad. Aquella vieja Fuerza Armada, lejos del pueblo, cambió para siempre. Comenzamos a entender que el uno sin el otro, no tienen razón de ser. Vean los modelos de otros países. Lo que ha ocurrido en otros países, donde la Fuerza Armada termina golpeando a los gobiernos que apoyan a los pueblos. Vean Bolivia. Reciente, muy reciente. ¿Por qué? Porque ahí todavía está infiltrado el virus del imperialismo. El virus que inoculan en los convenios y tratados de las escuelas de las Américas y los cursos en Estados Unidos. De ahí viene todo eso. Nosotros somos unos sobrevivientes de ese virus. Nosotros hemos resistido todas las tentaciones habidas y por haber. Y por eso hoy, 4 de febrero, podemos reunirnos aquí con todas las restricciones de la pandemia para recordar lo que nosotros hicimos. Nosotros no nos alzamos contra un gobierno democrático. Nosotros nos alzamos contra el imperialismo, que era quien gobernaba aquí. A nosotros, a ninguno de nosotros, nos ofrecieron plata para alzarnos. No somos mercenarios. Lo hicimos con el corazón, con el alma, con el espíritu, convencidos de cambiar el destino de una patria. Y lo hicimos además. Contaba Bielma de ese 3 de febrero con una sonrisa en el rostro. Con alegría. Con firmeza. No es poca cosa lo que nosotros hicimos, compañeros y compañeras. Sintámonos orgullosos. De poder contar la historia, porque a nosotros no nos van a echar el cuento. Nosotros no sabemos la historia. Sabemos cómo fue. Y hoy estamos aquí en grupo, pero cuántos están en la calle, los soldados, la tropa de ese día. Que salió a acompañar a sus comandantes, a sus jefes, a sus líderes. Algunos de nosotros han partido. Nuestro comandante, Eliezer Otaiza también. Compañeros que no están aquí hoy con nosotros físicamente, pero que los llevamos en el corazón con respeto, con amor, con cariño. Bueno, sirva cada 4 de febrero para recordar esta fecha, más allá de lo personal. Más allá de lo que yo hice, si no es bien, sirva para recordar lo que nosotros hicimos juntos. Lo que somos capaces de hacer juntos. Juntos cambiamos el destino de este país. 4 soldados el 4 de febrero. Porque éramos muy pocos en esa oportunidad. Y cuando digo 4 soldados, por decir una cifra, pero cuántos éramos, muy pocos. Hoy somos muchos. Hoy tenemos muchos soldados que se han ido sumando a la revolución bolivariana, al espíritu bolivariano, al espíritu chavista. Esos muchachos cadetes que están allí, muchachas y muchachos de los pueblos, están sumados al movimiento bolivariano hoy día. Antes no se podía hacer eso, ustedes lo saben. Cómo eran las reuniones nuestras. Con cuánto sigilo, con cuánto secreto para no ser descubierto. Hoy nosotros podemos pararnos en cualquier lugar y decir, reivindicamos la revolución bolivariana, reivindicamos a Hugo Chávez, reivindicamos el derecho que tiene el pueblo a vivir en paz, en libertad, soberanos, independientes, como lo hicimos el 4 de febrero. Decir eso. Yo ayer pasé un video del comandante, 4 de febrero del año 99, ahí en los pros, se le convocó él un desfile. Y el comandante Chávez con su grandeza ahí decía, yo no he convocado este desfile para hacerle gloria al 4 de febrero. Necesario, pero no lo he convocado. Y ahí con su grandeza, ese hombre que está ahí pidió perdón al país por los dolores. Pidió perdón, pero dijo algo muy importante. Alguien tenía que hacerlo y lo hicimos nosotros. Pedir perdón significa estar alejados o alejarnos de lo que hicimos. No, no. Es reconocer los errores que hubo. Pero la necesidad histórica del 4 de febrero la reivindicamos nosotros cada día. La reivindicamos aquí cuando nos venimos y nos vemos la cara y decimos, Dios, cómo han pasado los años, ¿no? Cómo han pasado los años. Nos va atropellando el tiempo, pero no nos va rindiendo, ¿no? No, no. Yo estoy seguro que hoy estos que están aquí y estas que están aquí, igual si la patria estuviera en peligro, saldrían a defenderla como un solo hombre, como una sola mujer, como lo hicimos el 4 de febrero. No tengo ninguna duda de eso. Lo puedo leer, lo puedo ver en los rostros. Ser hoy vocero, Bielma Mora, de nosotros, verte a ti ahí, soldado, el 4 de febrero, cadete Bielma, como todos siempre le dijimos, nos vemos todos reflejados. Y a mí me toca estar hablando aquí, yo quisiera interpretar lo que todos quieren, lo que todos quisieran decir, y lo hago desde el corazón. Lo hago desde el corazón. Nosotros tenemos nuestros símbolos. Y los amamos, nuestro brazalete, nuestra boina. Hoy todos somos paracaidistas, hoy todos somos blindados, hoy todos somos artilleros, hoy todos somos soldados, ¿ves? Y tenemos cosas que contar. Ayer leí a alguien que decía, yo tenía nueve años, y estaba en cuarto grado, y en mi salón había el hijo, estaba el hijo de alguien que participó el 4 de febrero. Esa persona no se acuerda quién era. Pero los niños le pedían a ese niño, compañero, que les contara cómo era eso. Yo creo que esta historia aún no ha sido contada como corresponde. Esta historia hay que contarla, más allá de los documentos, hay que contarla con las experiencias. Con las experiencias vividas por nosotros, que en el fondo fuimos los protagonistas. Por las esperanzas del pueblo de ese instante. Para nosotros, ¿qué significa este brazalete tricolor? Dijeran los pavos de hoy, nosotros tan brazalete tricolor, y ellos tan racimo de plátano. Sin símbolos, porque no aman esta patria. Nosotros tan patria, ellos tan imperialistas. Nosotros tan chaves, ellos tan mamarrachos. Porque ellos no aman, ellos lo que aman es, lo que quisieran es entregar este país al imperialismo. Y decirles, yes sir, nosotros hoy debemos sentirnos más rebeldes que nunca. Quienes hoy traicionan a la fuerza armada, vendiéndose al imperialismo, poniéndose al servicio, inclusive hasta del narcotráfico. Hasta del narcotráfico. Ayer leía también que el señor alias Silla, creo que le dicen, fue autorizada la extradición a Estados Unidos, que financió la operación Gedeón contra nuestro país, de mercenario narcotráfico. Gedeón, imperialismo, Duque, Bolsonaro, los enemigos de la patria, la Unión Europea, nosotros, Anguas de Alito, Langel Orsa, Ciudad Bolívar, Angostura, la historia de nuestra patria. Sigamos por el camino que hemos venido construyendo. Nosotros podemos verle la cara a quien sea. A quien sea podemos verla. Porque mientras nosotros dimos un paso al frente, para entregar nuestra vida, nosotros se han dedicado a otras cosas. Podemos hacerlo hoy con orgullo. Podemos contarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, las historias vividas. Y siempre el saldo será positivo. Quisiéramos hoy tener ese hombre con nosotros. Ustedes lo saben. No tenerlo hecho que el amor hacia él crezca cada día más. A reconocerlo cada día más, no sólo como líder, sino como ser humano. Venir aquí a verlo en 4 de febrero es reencontrarnos con lo que ocurrió. Es decir, nos faltan tareas. Es decir, nos faltan cosas por hacer. Y debemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Hermanos y hermanas, yo de verdad les tengo un profundo respeto, un infinito respeto a ustedes, mujeres y hombres, por su valentía, por su entrega, por su arrojo, por su constancia. Por su constancia. La mayor prueba de nuestro desprendimiento es que estamos aquí hoy. Como fuimos, como éramos en aquel momento, como fuimos antes del 4 de febrero. Hombres y mujeres sencillos de patria, dispuestos a entregar lo único que tenemos, nuestras vidas. A nuestros familiares también les pedimos perdón por el sufrimiento que les causamos. algunos de sus familias no sabían nada. Bueno, algunos no. Creo que la gran mayoría de las familias no sabían nada. Los hijos eran muy pequeñitos. Y mire que causamos sufrimiento a nuestras madres, a nuestros padres. Dolor, ¿no? Dolor porque inclusive nuestros padres estaban acostumbrados o fueron acostumbrados por las políticas de la cuarta a no decir nada. Porque el que diga lo desaparecen. Y de esos hogares nacieron estos rebeldes. Nacimos, como dice Frank Morales, rebeldes llaneros alzados. ¿No es que tú dices? Rebeldes llaneros alzados. Nosotros podemos decir rebeldes patriotas alzados, rebeldes soldados alzados. De ahí nacimos nosotros. De unos hogares que se formaron en medio de la represión. Y ahí retoñó como un árbol que nace en el desierto. Nuestros padres nos amaron y nos cuidaban. Y nos cuidaban. Veintinueve años después, compañeros y compañeras, sintámonos que le hemos cumplido a la patria. Que el juramento que hicimos no fue en vano. Y yo solo puedo pedirle hoy que sigamos honrando ese juramento. Que sigamos leales a este señor que está aquí. Que sigámoslo queriendo como el jefe, como el hermano, como el padre, como el líder. Y aunque tenga alguna duda, véngase para acá un día. si las dudas le han pasado así por la mente, véngase para acá y reflexione con él un rato. Va a encontrar una respuesta para todo. Para todo. Problemas, sí, claro que hay problemas. Pero el futuro lo vamos a construir, somos nosotros. No va a venir aquí nadie a construir el futuro de esta patria desde Estados Unidos o desde la Unión Europea. Lo vamos a construir los venezolanos y las venezolanas. Reciban de mi parte un abrazo de compañero, de hermano, de soldado, de camarada. Reciban de mi parte mi admiración, mi respeto, mi cariño. Y reciban de mi parte los mejores deseos para que cuando cumplamos 30 años aquí estemos. 30 años y vengamos para acá para este sitio hablar con nuestro comandante. Cuídense mucho. Cuídense mucho del COVID. El COVID no es COVA, no. Es verdad. Y es peligroso. Y como ya nosotros no tenemos los 27 años que teníamos acá al momento, es más peligroso para nosotros. Mucho más peligroso para nosotros. descuidémonos mucho. Este acto en medio de la pandemia, pequeño, reducido, pero necesario. Porque lo peor que podemos hacer es no, ahí, por la pandemia no vamos a hacer el acto. Dentro de 60 años cuando quede uno solo, sigue viniendo para acá a rendirle honores a quien honor merece a nuestro pueblo y a nuestro comandante Chávez. Hoy gritemos con Chávez, hoy gritemos con Chávez desde nuestra alma y nuestro corazón, leales siempre, traidores nunca, leales siempre, traidores nunca, por ahora y para siempre nosotros venceremos, venceremos por la patria. Un abrazo grande, queridos compañeros, queridas compañeras. Gracias.